No sé quiénes son los que tienen arma en este evento, y quiénes no, no me fijé. Pero ya me saqué la de... el trampero. ¿Quién más era? Ah, acá, la enfermera. Oh, bebesito. No me gusta una mierda el café que me hice, la verdad. Me llevo a caer mal y me pego un tiro. No me gusta un tiro. No me gustó. No bien. Me llevo a caer mal y me puse para ella. Sí, yo sé que de la chilena me salió el arma Pero no se la puedo equipar porque no la tengo Bueno, a ver Vamos a jugar con El amor de mi vida Ahí tengo puntos ¿Qué es lo que haría? ¿Listo qué es? ¿Quieres una carga de avalancha? ¿Aterrirá el que repite tu poder de asesino hasta que se consuma? Presione el botón de poder para iniciar la avalancha No puedes sacar durante la avalancha deteriorada ¿Tienes una carga adicional de avalancha? Cada vez que cuelgas a un sobreviviente Tengo efectos desconocidos en algunos asesinos ¿Sólo se puede jugar durante el evento? ¿Qué es loco? Vamos a aprovechar y practicar destrales Porque la verdad que soy un asco ¡Un alegrí Hier Google God! ¡Un alegrí hier! ¡Un alegrí hierinha! ¡Un alegrí hieri hieri! Vamos a darle nomás Ay, justo empecé stream y no te puedo escuchar el audio En un ratito te escucho Voy a estar tomando este café porque siento que en mi posta me va a hacer mal Chao Uh, no me fijé si puse Mori Vamos a poner esta No tengo arma de evento con esta, no ¿Cómo se jugaba esto? Ve Hace rato que no estoy jugando asesino Voy a apagar la tele porque no quiero que me salte nada acá Si hay alguna música o algo raro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Ah, ¿qué tenés, hijo de puta? Gracias. Yo sabía. Espero que no tengan linterna. Vamos a divertirnos un rato. Está de puta. Me sirve, me sirve, puntos. Cien puntos son cien puntos. Ah, qué boluda. A la verga. Ah, qué hijo de puta. Ah. 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 Voy a jugar relajada Relajada No me tengo que enojar Alguna por acá Allá vas No te quiero tuneliar Pero me apareciste en toda la cara Chagón 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 ¿En qué andamio? No te vas a liberar de esto ¿Qué mierda tenés, chagón? No te vas a liberar de esto Boludo Esto es easy, loco No me dejan poner mi energía del vacío En las grietas ¿Dónde hay una grieta acá? Ah, zorra Déjenme meter mi energía del vacío En la grieta Quiero cosas Ay, no tengo destrales Ay, no tengo destrales No te vas a liberar de esto No me dejan No te vas a liberar de esto Bien Bien, ahora ¿Me dejas meter la energía Del vacío en Una grieta? Gracias Loco, estoy haciendo De todo al repedo Estoy por acá Por acá Vení sucia Una fucking grieta Allá ¿Se va a dejar morir? No, yo ya viste una calabaza por ahí Necesito más cosas Dale, descolgá Lo guacho No, no, no No, no, no No, no, no Bueno Maté todos Pero No pude Juntar toda la puta energía Fue demasiado fácil La partida La puta madre Bueno Dos logros Me sirve Qué raro que no me empezaron a putear Ni nada Ni nada A ver Qué dice Condito Un segundito Un segundito Un segundito 15 de 15 de 15 Valor de desafíos ¿Qué era? Me sirve Me sirve Me sirve Lo hice Golpeón sobreviviente Con tu arma Ocho veces Bueno Esto, a ver Me pase Voy haciendo cosas Siete Ya tengo la cabeza De Shui Sorry, sorry Pero Se la tengo que equipar Porque Porque es hype Solamente Voy a meterme acá Para equiparle la cabeza ¿Dónde estás? Acá estás Porque no No tengo Cosméticos de ella Ay Le queda re linda Me encanta Ahora quiero el resto De la ropa Bueno Vamos a seguir Como asesino Porque sola Sobreviviente No me gusta jugar La verdad Este Claro Acá me tira Me dejaba llevar Solo un destral Aunque yo le ponga esto Así que vamos a cambiar Esa ofrenda Le vamos a poner esta Para poderme más rápido Cuando te Vamos a probar Esta mierda ¿Qué es? Vamos a probar eso Ofrenda Está bien Aquí está Violeta No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debería subir otro asesino después para tener más... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué tenía que hacer? Golpeó simplemente 8 veces. ¿Qué pasa? 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 sumar va a estar otro chico también que tiene la cuenta bajita así que no puede jugar competitivo y tampoco sabe mucho del juego así que vamos a estar todos ahí en la misma avalancha deteriorada a ver ahí no hay ninguna calabacita por ahí acá hola qué es lo que hace allá te veo esta partida va a ser un toque más difícil al parecer y ahí me quedé sin destrales dónde se fue no, ya la perdí de vista vamos a romper la cosa ah, prendieron un totem, ¿no? ahí me hicieron un gen vamos a jugar tranquila lo que más me interesa es estos puntos de mierda para eh, 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 eh se están haciendo los vivos vení para acá ¿dónde estás esta? por acá vení ¿me vas a, me quedas a hacer el lupeo? ay vení perra abajo y el ganchito al lado mira esta mina sabe jugar un, va, mina no sé si es una mina de un chon no sé si es una mina de un chon sabe jugar más que los otros al parecer se va a gastar todos los palettes del mapa, ¿no? si, esta partida me la re van a hacer ah, ¿cómo es eso? te hace el re carajo con eso vení 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 pa'l piso no me pasó por el palet pero ni, ni loca estás re loca oh, allá vi uno hola, pichoncita tenés el vestido que yo quiero vení vení, vení te tengo envidia, vení tenés plata y yo no ay, puta ahí me sacaron aquel si, esta partida me la hacen así que lo que me tengo que concentrar también es en meter esos puntos en la fucking grita ya tengo los 15 allá vi uno tomatela de acá tomatela de acá vení vení ah, ahí la poronga que... que usa el deterioro acá está chau y queda un... un gen no más allá hay una grieta ahí la hay que colgaron así van salí ah, 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 ah Gracias. Gracias. Gracias.